Bueno, sí, sí, rápidamente vamos a dar esta información que es interesante porque comenzó a mover la cotelera. La cotelera se está moviendo la policía y el director de la policía ha hecho algunos cambios que tenemos que destacar. El director de la policía designando generales y coroneles al frente de diversas instituciones o de policiales. Ha hecho cambios, ha mandado unos cuantos generales de comandante para las direcciones regionales y también ha designado algunos coroneles. Asimismo es, vamos a esperar que esos cambios surtan efecto positivo y que puedan, pues, verse reflejado en el combate a la delincuencia. Seis generales y diez coroneles fueron designados por el director general de la Policía Nacional, el mayor general Eduardo Alberto Ten, para comandar dieciséis direcciones de la Policía Nacional. Los nuevos directivos fueron nombrados en puestos de mando preventivos, investigativos y de planificación de la institución para seguir fortaleciendo los niveles de seguridad ciudadana en todo el país, dijo un comunicado del director de la policía. Los seis generales señalados fueron director regional central del Distrito Nacional. Ernesto Rodríguez García, director regional Cibao Central. Mi amigo Juan Pablo Ferrey Graveras, director regional noreste. José Mora Reynoso, director regional sureste. Y Francisco Osoria de la Cruz, director regional este. Mientras que los coroneles nombrados son Mario Carrasco Hernández, director regional santo domingo norte. Matías Fría Candelario, director regional santo domingo oeste. Orlando Bais Severino, director regional santo domingo este. Y Raúl Clime, director regional oeste. Otros designados fueron René Luna Cunhar, director regional noroeste. Ramón Hernández Peralta, director regional de Cibao Sur. Jorge Luis Calán Guerrero, director regional norte. Inocencio Segura Alcántara, dirección regional de planificación. Jorge Landeta Estrella, director de la Escuela Nacional de Seguridad y Prevención. Y Cristóbal Segura Medina, director de soportes y servicio. Esos son los nuevos comandantes que ha puesto el director de la Policía Nacional. Ojalá que hagan un buen trabajo esos nuevos comandantes. Gracias, muchas gracias por su atención. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso en otra entrega más de En Política. Nos vemos. Ojalá que hagan un buen trabajo esos nuevos comandantes.